Adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra para abordar el tema de la delimitación histórica? Sí, si me permite. Por favor. Yo escuché los videos que mandaron de la delimitación 1, 2, 3, 4, 5, nada más llegó como 6. Y ahí el camarada Armando, precisamente me gustaría que nuevamente nos lo repitiera él para confirmar. Porque yo sí le entendí muy bien de lo que menciona en su charla, donde enmarca los 14 variables y los periodos y épocas y todo eso, que viene marcando los cambios de periodos y en cada periodo enmarca lo que es la cuestión de los 14 variables. Entonces, me gustaría que el maestro Armando nos lo expusiera nuevamente para que quede más claro de lo que ahí ya tiene en su charla de video. ¿Sí? ¿Me escucharon? Bueno. Bueno, bueno. Sí, te escuchas, Mariano. Este, ¿quién? ¿Quiero? Sí, te escuchamos todo completo. Quien guste tomar la palabra sabe que tiene que levantar su mano. Maestro Armando. Sí, yo lo que quisiera es que el camarada Mariano nos ayudara. ¿Cuáles fueron, de lo que él escuchó, las cosas que le parecieron claras y cuáles fueron las cosas que le parecieron problemas que no los captó o que tiene críticas a ellos? Bueno, cuando menos una, dos, tres cosas así, con el propósito de, a mí, cuando menos que me ayude para agarrar el hilo, porque repetir todo eso, pues yo creo que nos llevaría a varias sesiones, ¿no? Bueno, yo es lo que le pregunto a él, ¿no? Le pediría que nos explicara eso. ¿Qué es lo que captó? ¿Qué aspectos le parecen rescatables? ¿Y qué aspectos le parecen problemáticos, no claros, no entendibles o que él no comprendió? Eso es todo. Bueno, bueno, así como, bueno, sí, 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 este, sí me escuchan. Sí. Ah, bueno, mira, yo, yo empecé a escuchar precisamente el video uno, donde precisamente habla la cuestión del periodo de la correlación de fuerzas. Yo recuerdo también desde la época en que estuvimos participando, pues hablábamos mucho de la correlación de fuerzas como una cuestión de ir acumulando, pues, todo ese desarrollo para llegar ya a la organización ya más amplia. Y aquí marca, por ejemplo, dice el maestro que hay 14 variables, que aunque hay más, pero enmarca los más esenciales o los más sobresalientes, los 14 variables, que son empezando, por ejemplo, la cuestión de la, cómo se entendería la crisis económica. La crisis económica en ese periodo de la correlación de fuerzas, en ese periodo que se, que se define rumbo proletario como una crisis económica, donde se habla por la cuestión de, bueno, voy a marcar primero algunas cosas, por ejemplo, la crisis económica, la crisis, este, política, la crisis social, la prevención, la prevención, la prevención, uno de esas partes, empezando por, bueno, no sé más para adelante, ahorita a ver si me acuerdo, pero la cuestión de la crisis económica, pues, este, en ese tiempo, en cuanto a que las masas o el pueblo está, pues, en, vamos, sabemos, sabe que tiene problemas económicos y lucha por dispersos, muy aislados, que luchan por la cuestión de, de los sindicatos electricistas, por un lado, el campesino, por otro, el obrero, este, igual, por, por separar los estudiantiles. Todo es cuestión nada más de ir, de que todos se, se, saben que hay problemas económicos, pero no había unidad, unidad, este, como para luchar con una cuestión unitaria, ¿no? Sino que todo se, se hacía separado, ¿no? Y, y en esa cuestión de la crisis económica, pues, parte la otra cuestión de la crisis política, de la crisis política, pues, todos los organizaciones, por igual, se organizan como, como equipos, como grupos, como cuestión de ellos, este, analizando, pero que el pueblo, pues, ni, ni se mueve, ¿no? Está, no, está quieto, está estable, no, 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 no hace por, por responder al, al llamado de las organizaciones que, que, que discuten o que luchan o que quieren, este, levantarse en movimiento. Esa es la crisis, digamos, política, y la crisis social, pues, igual, también, todo, toda una parte de, 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 de lo que viene haciéndose ya, lo, a, todo lo que viene haciendo, este, este, eh, igual, también, este, lo, 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 sus demandas de cada quien, sus demandas de lo social, pues, de lo que cada quien, ah, porque hubo aumento de, que, o luchan por su aumento de salario, que, o subió los pesos de la planta básica, eh, luchan por, 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 por muy dispersos, ¿no? Aquí, 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 este, donde, de toda esa, toda esa parte de la cuestión de, de la correlación de fuerzas, este, viene, vengo entendiendo como que algo así, es un proceso de, 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 de todo esto para que la. Vamos a escuchar. Se fue el audio de. Se vaya organizando. Perdón. Mariano, ¿te apagaste el micrófono? Ya. Bueno, este, eh, iba yo, eh, en la cuestión de, de toda esa cuestión de lo que yo entendí, de los 14 variables, no todos me acuerdo, pero bueno, algo así como que, eh, eh, en esa etapa de, de la correlación de fuerzas, pues, todo, todo está en, vamos, en, en, en cuestión de calma, en cuestión de, de no movilización, todo con tranquilidad, y viene el otro periodo que se llama el periodo de, revolucionario. En la cuestión, en la cuestión, y marca también esos mismos 14 variables, donde ya empieza precisamente la cuestión, igual, iniciando con la crisis económica, donde ya empiezan, igual, a, 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 a propagarse a nivel, a nivel, a nivel comunidad o nivel pueblo. Empiezan a entender de qué hay que luchar, este, de manera conjunta para poder ir, ir, este, eh, ir consiguiendo todas sus demandas a un, a una presión más, más, este, pues, más conjunta, ¿no? Ya no, ya no aislados. Y la cuestión política, pues, igual, también, ya las organizaciones empiezan a plantear proyectos que van tratando de unificar, de tratar de ir sumando a más, este, grupos o a más organizaciones para ir luchando conjuntamente, ¿no? Y tratar de, 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 de desarrollar ya una, una forma de, de, de revolucionar sobre la cuestión de, de sus demandas políticas y en lo social, por igual, también ya empiezan a, a crearse, como, como dice la palabra misma, revolucionar o revolucionario, de, 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 de ir, de ir viendo en la forma de cómo, de cómo luchar y conseguir esas demandas con más, este, pues, vamos con más organización, que ya no estén ya aislados, que no vayan por sí solos, sino que vayan trabajando de manera conjunta también igual en lo, en lo social. Es, esos, esos tres temas más o menos, este, lo entendí así, pero todo lo demás, este, pues, yo no, no recuerdo muy bien, pero, pero sí, este, si lo escucho, sí, 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 lo, sí lo entendí a, 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 algo, algo, no me quedé prácticamente en dudas, nada más en cuestión de, de escuchar un, otra vez, y ya, este, porque sí está bien, la exposición bien clara, está bien clara y, 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 y no sé cómo, cómo, cómo vean ustedes, pero yo, yo creo que hay que escuchar esos, esos, este, charlas, para mí, está claro, no, no me, y nada más, este, llegué a escuchar hasta el, el sexto, este, el sexto, el sexto video. Es todo. Muy bien. Sí, me escucha. Este, maestro. Sí, se escucha. Adelante, maestro. El propósito, dije, dije, de ese pilar, porque se trata de uno de los siete pilares. ¿Sí me estás escuchando? Sí. Bueno, es el de que contemos con el, el conocimiento lo más cercano posible a la realidad, a la lucha, a las contradicciones, a los conflictos sociales y de clase, para poder definir el qué hacer, el qué hacer. Y partimos de una orientación metódica. Este documento, más o menos, completo, fue editado por Rivas, por los camaradas allá, con Rivas, en uno de sus cuadernos, no sé si la chispa, algo así, ¿no? Bueno, si está escuchando el camarada Rivas, podía decirnos si guarda algunos documentos de eso. Bueno, parte de la idea de que la realidad en general y la realidad sociopolítica en particular, no guarda un movimiento, bueno, siempre está cambiando, siempre está en movimiento, pero no guarda un movimiento lineal, permanente, sino que tiene continuidades y discontinuidades, avances y retrocesos. Esas continuidades y discontinuidades son las que nos marcan los lapsos de la lucha social y de clases. Entonces, lapsos en tiempo y en espacio. Entonces, ahí, para, estando en el sistema capitalista, una clave fundamental es cómo está la producción de plusvalía. Porque la producción de plusvalor no es igual siempre. Una cosa es cuando la producción es de plusvalía absoluta, en el que lo fundamental es el alargamiento de la jornada de trabajo, hasta 12, 14 horas, dijéramos, ¿no? Y se trata de una explotación específica de la clase obrera. Y otra es la plusvalía relativa, cuando, como resultado de la lucha obrera, se impone la jornada de 8 horas, por ejemplo, y por lo tanto el capital no puede alargar la jornada más de esas 8 horas, a menos que la que pague las extras, y por lo tanto busca de todas maneras aumentar la plusvalía y, dijéramos, reduciendo el capital variable, el salario, dijéramos, pero sobre todo el capital variable, o sea, el tiempo que se requiere necesariamente para producir los valores que se irían a recuperar la fuerza de trabajo gastada en una jornada. Y esto se hace introduciendo la ciencia a la producción, como dice Marx, convirtiendo la ciencia en una fuerza productiva directa, directa. Hoy, pues, es la robótica, la cibernética, la telemática, la química moderna, etcétera, la matemática, la física, a la producción. Mantienen, dijéramos, la jornada de 8 horas, pero hacen el trabajo más productivo. Incluso con la introducción de la ciencia, de la máquina de la automatización, pueden despedir a obreros, ahorrarse salarios, etcétera. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Hay actualmente un régimen de producción de plusvalía absoluta? ¿O hay actualmente un régimen de producción de plusvalía relativa? ¿O hay una combinación de ambas? ¿En qué medida? ¿Con qué porcentaje? Eso es una cuestión que tenemos que estudiar en el capitalismo concreto mexicano de hoy. Ese sería uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para decir, bueno, por lo tanto, estamos en tal lapso. Bueno, otra cosa es en relación con el desarrollo de las fuerzas productivas, en relación con el proceso de acumulación general. No es igual el momento capitalista de la acumulación originaria a cuando se dan las luces, se llega a la acumulación ampliada, luego se entra al imperialismo. Actualmente se habla del imperio. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es si el producto que se genera se realiza en el mercado interno o se realiza en el mercado externo, en el mundo, o una combinación de ambos. No podemos decir, hoy tenemos que desarrollar esta línea política si no sabemos eso. Porque no se trata de sacarlo de los libros, sino de un análisis de la realidad, apoyándonos, por cierto, en ese libro que Jorge hizo el favor de anunciarnos que sea el internet del capital. Otro elemento es el que se refiere a cómo está la misma producción social. Sabemos que hay una producción que se llama del sector 1, del sector 2 o del sector 3. Es decir, si está el capitalismo en México apenas desarrollando producción de medios de consumo o ya está en el capitalismo de la producción, el sector de producción de medios de producción para producir medios de producción. Es decir, industria pesada para producir máquinas, por ejemplo. O estamos apenas en un capitalismo en el que lo fundamental es la producción de medios de bienes de consumo. Es decir, industria textil, industria del calzado, industria alimenticia, etc. Una cosa es cuando estamos ya con un capitalismo que produce, para producir herramientas, para producir alguna maquinaria. Entonces, esos son algunos de los elementos. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, maestro. Sí, esos son algunos de los elementos fundamentales que hay que tomar. A partir de eso, decimos, nos planteamos cuatro otros aspectos. Por una parte, ver cómo está en concreto la situación de las fuerzas políticas capaces de producir el cambio revolucional, las fuerzas motrices que se llaman. Bueno, una cosa es que las fuerzas motrices estén muy poco desarrolladas, estén dominadas, controladas, no tengan ninguna resistencia, estén contentitas con el régimen. Eso marca un lapso determinado. Otra es cuando las fuerzas motrices están conscientes, organizadas, activas, luchando, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para decir, por lo tanto, nuestra línea política, nuestra táctica está a lo cual, dijéramos. El otro es el que se refiere a cómo está el sector políticamente activo. Una cosa es la masa de fuerzas productivas, dijéramos. Por ejemplo, en el 1 de julio votaron 30 millones. Si les quitamos 5 millones de empresarios, quedarían 25 millones. Vamos a suponer que les quitamos otros 5 por aspecto de clase media, etc. Quería decir que hay 15 millones de mexicanas y de mexicanos que están políticamente activos, cuando menos en el aspecto político-electoral. Entonces, eso le define a uno en qué momento se encuentra, en qué lapso, y por lo tanto, qué hacer en el terreno, línea política, táctica, etc. El tercer aspecto tiene que ver con cómo está el poder, cómo está el enemigo a derrotar. ¿Quién es ese enemigo? Porque una cosa es la burguesía en su conjunto, que marca una contradicción fundamental, y otra cosa es si un sector de esa burguesía es la que está controlando el poder político, la dirección político-estatal, direccionando la acumulación de capital, por ejemplo. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los aspectos fuertes del enemigo? ¿Y cuáles son los talones de aquí, los aspectos débiles de ese enemigo? Y el cuarto aspecto es cómo está la dirección revolucionaria, lo que hemos llamado la vanguardia, en qué situación se encuentra. Una cosa es que se encuentra apenas en un estado de círculo de estudio, apenas van medio aprendiendo lo que es el marxismo, etc., a cuando existe una vanguardia desarrollada que domine el marxismo, que tiene capacidad analítica de la realidad, que tiene experiencia, que tiene presencia en varios lugares del país. Entonces, esos cuatro son factores que hay que tomar en cuenta. Y ahí decimos que se plantea, por lo tanto, en ese cuadro, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo o los objetivos que hay que proponerse? Porque realmente, en la realidad, están maduras, aunque sea potencialmente. No siempre están maduras en el sentido abierto, pero potencialmente. Entonces, el revolucionario debe de tener la sensibilidad y la capacidad para descubrir esa potencia. Entonces, primera cuestión, el objetivo de la acción de la vanguardia. O los objetivos. Y hablamos de objetivos centrales. Gracias. Gracias.